Sé que este es un tema al que estoy acostumbrada a hablar, en realidad no tiene nada que ver con corazón de melón Así que si te molesta o si no te interesa saber nada de esto, te recomiendo que ejes el video Y te hablas la molesta de poner un dislike Porque más que todo este tema no tiene que darte risa, es un tema bastante serio Y por qué lo estoy publicando, porque no se ha hecho tan popular como debería Porque sinceramente este caso de aquí es tan triste como enfermizo Y la verdad es que envuelve un poco a mi fandom, el de Danny Phantom para ser exactos El chico que tú ves en pantalla, sí, ese chico Básicamente era un fan innato de Danny Phantom, al igual que muchos incluyéndome Más sin embargo, él llevó las cosas un poquito lejos Él tenía una waifu Y si no sabes que es una waifu, es por así decirle una personaje de la cual estás enamorado Por así decirlo, una persona 2D o una persona 3D, no importa Así como también existen los juzgandos, típico corazón de melón El chico que estás viendo en pantalla se llama Randy Steyer Es un chico que estaba obsesionado con la serie de Danny Phantom Y sobre todo con el personaje femenino y un antagonista de la serie llamada Amber McClane Si no sabes quién es Amber McClane, déjame te explico levemente Amber McClane era un antagonista que aparecía recurrentemente en la serie Creo que apareció unos 5 capítulos aproximadamente Esta chica tenía el superpoder de dominar la guitarra eléctrica y poder controlar a la gente a su voluntad usando su música Básicamente era un artista de rock Y hay muchas teorías a base de por qué ella se convierte en un fantasma Pero de esas no hablaré hoy En junio de este año ocurrió un tiroteo en uno de los supermercados Waze Justamente por un empleado de 24 años Cuyo nombre correspondía a Randy El 8 de junio de este año Randy Steyer se dedicó a dar un tiroteo en un supermercado donde él trabajaba Para ser exactos en el supermercado Waze Mató a 3 de sus compañeros de trabajo para después suicidarse Él había creado un fancharacter, un Oak, un personaje ficticio Donde lo incluyó en una de sus series animadas para el internet Que es un tipo fanfiction Donde ponía a Amber como la protagonista Así como también donde ponía a otros fantasmas que se querían integrar al grupo Esta serie se llamaba Amber Goes Squat O el escuadrón de fantasmas de Amber Como será su traducción Esta serie que tenía de alguna forma buena animación Porque si este tipo animaba muchísimo mejor que Do-chan Este tipo había creado un personaje Por así decirlo una Mary Sue Que es básicamente cuando el autor se incluye a sí mismo y se pone perfecto Este chico llegó a creer que era una mujer atrapada dentro de un cuerpo de hombre Esto se podría confundir con un caso de un transexual Una persona que quiere ser hombre que quiere cambiar de sexo Suponiendo un hombre quiere ser mujer o una mujer quiere ser hombre Tanto fue su obsesión que creyó que si se mataba a sí mismo Podría liberar a esa mujer interna que traía dentro de sí Sinceramente todo lo dicho de este caso ya lo han mencionado Y aquí abajo en la descripción te dejaré algunos links Y algunos videos que puedes ver donde te está más a fondo la información Lo único que vengo aquí a dar es mi opinión Esto más que todo quiero que lo reflexionen Porque la verdad es que así como hay gente sana dentro de un fandom Hay gente que está literalmente loca y se obsesiona De tal manera que creen que lo que están viendo en una pantalla es real Creen que los personajes con los que están conviviendo son reales Creen que su fantasía es real cuando no es así Sinceramente yo más que todo quiero que reflexionen en este caso Y que se den cuenta de que no importa que tanto te guste algo No importa que juzgando tengas No importa que personaje idolatres Tienes que reconocer que ese personaje ficticio no es real Por algo se llama ficticio Porque no existe Últimamente yo he visto gente en el fandom de Corazón de Melón Obviamente no creo que nadie llegue a hacer lo que hizo este muchacho Que ojalá así se quede Ojalá que nadie haga algo así Pero la verdad yo he visto que hay gente que se toma muy en serio un personaje Como por ejemplo Hasta hace pocos días me topé con dos chicas Que justamente eran Tim Nathaniel ¿Qué pasó con estas chicas? Pues bueno Una de ellas dijo Yo soy Tim Nathaniel y lo amo y lo aprecio y lo quiero Luego llegó otra chica y le dijo que no Que Nathaniel era suyo y que se alejara Básicamente la chica lo tomó como en juego Y pues le siguió el juego Pero la otra chica se lo tomó muy a pecho Como si Nathaniel de verdad fuera su novio Cuando no tiene en cuenta que Nathaniel es solo un personaje ficticio Y ese personaje ficticio tiene a más de un millón de jugadoras tras de él Hay que recordar que solo es una ruta Sucret no existe y tú no eres Sucret Así como también hay que entender que los personajes de Corazón de Melón no son reales No importa que Castiel sea tu novio Tienes que entender que él no es de carne y hueso He visto gente que le da más prioridad a los muchachos de los juegos online Que sus novios reales Tal es el caso como una chavalita que me topé en la universidad Esta chica justamente jugaba otro juego tome Que no era Corazón de Melón Y estoy hablando del secreto de Henry No sé si entre como juego tome Pero su juzgando era Henry Y su mayor prioridad era jugar el juego del secreto de Henry De tal manera que literalmente ella veía a Henry como un su todo Y esta chica tenía un chavo, un novio en la vida real Y digo que tenía porque evidentemente el chavo Al ver que le daba más atención a su computadora Y a un chico que no es real, que no es de carne y hueso, que no existe Obviamente se desesperó y se hartó Que su novia no le diera la atención que merecía Porque es en serio Si tú tienes un chico, un chavo o un novio en la vida real Por favor no le des más atención a un personaje ficticio Castiel nunca será como un chico de carne y hueso Lisandro no existe y no será como un chico de carne y hueso Habrá personajes que se parezcan a personas reales Mas sin embargo tú nunca encontrarás un chico victoriano por la calle Eso tienes que agradártelo Y bueno, ¿por qué les estoy diciendo esto? Simplemente porque quiero que entiendan De que este caso me dio mucha tristeza Porque envolvía a mi fandom Envolvía a mis seres animados favoritos de la infancia Y sinceramente me gustaría que muchas sucretes no se tomaran tan a pecho También lo que pasa con algunos personajes Porque es en serio Yo por ejemplo con Debra, aunque la deteste Es una persona que odie Yo sé que ella no es real Jamás me he puesto más de Más de que serán 10 minutos Con un coraje por ella Porque sé que ella no me ha hecho nada Ella no existe Ella no tiene ninguna influencia en mi vida También me sorprendí mucho con la actitud de las sucretes En un video En el trailer del episodio 34 de Corazón de Melón Literalmente muchas chicas A pesar de que lo hacían de jugando Había otras que literalmente llamaban puta a Amber Decían que era una zorra Que era una perra Que se iba a morir La iban a quemar Que la querían destruir Que la querían matar Que le querían dar un tiro en la cabeza Y que se muriera Y no lo digo yo aquí en los comentarios Que por cierto están censurados por respeto a las sucretes Pero para que entiendan Que no se dejen llevar por un juego Por una fantasía Evidentemente Corazón de Melón es un juego No importa si te gusta Yo que sé Idols Que te encante Los Los monos chinos Del anime Que te encante Fight Nights at Freddy's High School Que te encante Fight Nights No importa Que serie animada Que cosa te guste Que videojuego te guste Tienes que entender Que los personajes que están ahí No existen Y por favor No mezcles eso con tu vida real Y por favor Evítate la pena Y es en serio Evítate la pena De que seas la burla de alguien Que seas escoria social Porque si Por eso es que muchas personas Tienen el mal concepto a los otakus Por el hecho de que Son personas Que le dan más importancia A simples personajes ficticios Que a su vida personal Y a los demás de su alrededor Como es el caso de este chico Randy le empezó a dar más prioridad A este personaje Llamado Amber McLean Claro Él era una persona Bastante corrupta mentalmente Y era obvio Que estaba mal de la cabeza Pero simplemente Quiero dar este Por así decirlo Este pequeño Anuncio Este pequeño Pues si Ustedes entienden Quisiera dar A conocer esta noticia Para que entiendan Que no importa Que tanto te guste Un fandom Que tanto te guste Una serie Entiende que los personajes No son reales Por favor Si quieres saber más De Randy Aquí abajo en la descripción Te dejaré algunos videos Con toda la información Que podrás encontrar Gracias por ver